Sí, la verdad es que hemos amonio cuaternario, la mascarilla, alcohol gel, la distancia de un metro y medio, hemos marcado las entradas y salidas. Tenemos, mira, un ejemplo, por si pueden filmarlo, un ejemplo clásico, el paseo Santa Filomena que cumple con todos los requisitos y la manzana tiene 140 locales. Están todos marcados, señalizados e incluso los locales tienen también protección para los vendedores, etc. Si muchos locales no han abierto hoy día es porque necesitamos, como decía el alcalde, gente que vive en comunas que todavía no ha terminado la cuarentena. Entonces estamos trabajando con una o dos personas. Este sector da empleo a 6.500 personas y estamos al 60%. Pero ya en esta semana yo creo que vamos a lograr llegar al 100%. Claro, este día de lunes queríamos tomarle el pulso un poquito, monitorear lo que estaba ocurriendo en distintas calles de las comunas que entraron a esta fase 2, en la fase de transición. Bueno, éxito alcalde porque sabemos también que esto es una prueba de fuego, siempre es complejo manejar una situación así. Así que esperemos que puedan avanzar también prontamente a la fase 3. Que le vaya muy bien, gracias por estar con nosotros. Carlos Auleme también, gracias por estar acá contigo en directo. Gracias a ti Humberto. Que estén muy bien. A una pausa. Si tierra en el temblor el fin de semana, el día sábado, bueno, una seguidilla de movimientos telúricos de sismo se han ido registrando en las últimas semanas que preocupa a gran parte de la población. Vamos a ver de qué se trata al regreso de esta pausa con un experto y qué podría significar estos movimientos. Volvemos de inmediato. Está temblando otra vez, está temblando otra vez. Está temblando otra vez. Ah, el día no vamos a dormir nada, hermano. Está de perro, ¿eh? Está temblando todavía, mira. Está temblando todavía. Está temblando todavía. Claro, si bien somos un país muy sísmico, acostumbrado a los temblores, de todas maneras, cuando es muy fuerte o más de lo normal o de lo que uno siente como normal, se genera pánico, historia colectiva, se escuchan gritos, en fin, particularmente en este tipo de lugares donde hay varios edificios juntos. Vamos a conversar a propósito de esta cantidad de sismos que se han sentido el del fin de semana, fue el sábado, cerca de las 9 y cuarto de la noche, en Coquimbo, con Michelle Deleuze. Ya lo ven en pantalla, Michelle, qué gusto verte, gracias por estar con nosotros. Consultor en gestión de emergencias nos va a aclarar un poco el panorama, porque lo primero que uno piensa cuando empieza a crecer en intensidad, uno dice temblor, 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 terremoto. Sin embargo, muchas veces también es bueno aclarar que esto obedece a una liberación de energía y que incluso se puede tomar desde el lado positivo, ¿o me equivoco? Sí, pero la verdad es que en esa zona, en la zona frente a Huasco, donde fue... Porque, a ver, señalemos que hemos tenido en los últimos días dos áreas, una frente a Tongoy y otra frente a Huasco. En el caso de Huasco hay lo que se llama una brecha o un gap sísmico hay una brecha o un gap sísmico que está desde 1922. Por lo tanto, lo que nosotros hemos visto en sismo, la verdad es que no alcanza a liberar la energía que uno debería esperar para el terremoto, un gran terremoto, un mega terremoto, como fue el de 1922, que fue de 8.5. Lo otro que llama la atención, sí. No, pero ese gap que hay en Huasco, lo que tú me decías, es claro, el otro día un sismo que llegó a 7, se corrigió. Primero fue 6.7, después 7 y después fue una réplica. Pero después se sintieron más de 20 réplicas muy pequeñitas. Por más pequeña que sea la réplica o el movimiento telúrico, igual va liberando energía, ¿o no? Sí, pero muy poca para toda la energía que está acumulada. Es un poco lo que nos ha pasado con el terremoto del Norte Grande, cierto que era, en su momento, era el gran terremoto que esperábamos, pero la verdad es que no fue lo suficiente como para que se liberara toda la energía y por lo tanto todavía estamos esperando ese terremoto, que sea un terremoto bastante grande. Pero te señalaba un poco lo de Illapel, porque en el caso de... Algunos asociaron a lo de Tongoy a Illapel. Sin embargo, que es el 2015, ¿no? Pero, sin embargo, los sismos que hemos estado teniendo frente a Tongoy, hay que también prestarle atención, porque aparentemente no estarían relacionados con Illapel, estando un poquito más al norte, pero lo que estamos teniendo un poquito más al norte de movimiento Tongoy es lo que estamos frente a Huasco. Por lo tanto, yo diría que como estamos en un país como Chile, uno de los territorios más sísmicos del planeta, hay que estar siempre atentos a estos movimientos, por pequeño que sean, porque sabemos que solo la historia nos dirá si estamos frente a réplicas o estamos frente a precursores, es decir, sismos que generaron un sismo mayor posterior a una serie de sismos pequeños, como ha sido el del Norte Chico, ¿cierto? Frente a las costas de la Cuarta Región, el de Illapel, que generó un sismo mayor posterior a haber tenido semanas de sismos pequeños. Ahora, eso tampoco, para no alarmar, ni generar alarma, ni mucho menos, no es siempre parte de la causa, digamos, no siempre ocurre, no está garantizado que vaya a ocurrir un terremoto en las próximas semanas con este tipo de movimientos. Solamente es que hay que estar alerta, hay que estar midiendo, la población tiene que estar alerta también frente a lo que hay que hacer, ¿no? Tanto en el movimiento, tanto en el sismo, como si efectivamente después llegara a haber alguna alarma de tsunami, por ejemplo, etc. Respecto a eso, no siempre esta seguidilla de temblores va acompañada de un gran temblor, sino que muchas veces se disipa esa energía. Tú me decías que no, pero es que, por otra parte, en Chile, vos, Michel, uno dice 7 grados, y todavía le estamos diciendo temblor. En otros países del mundo 7 grados, un terremoto, se cae en la mitad de la ciudad, digamos. Entonces, quizás sí hay una liberación de energía. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? ¿De qué es liberación de energía o que probablemente puede ser el anuncio de algo mayor? Lo que pasa es que, en general, cuando estamos hablando de un 7, comparado a la capacidad que tiene esa zona, por ejemplo, de haber generado en 1922 un 8.5, hay una distancia tremenda. Es decir, no estamos hablando que una décima vaya a ser en realidad una décima. Es varias veces, muchas veces el sismo anterior. Por lo tanto, hay una gran energía acumulada que todavía puede... O sea, la verdad, nosotros estamos expuestos a sismos mayores o mega terremotos con tsunami incluido, podríamos decir, en cualquier momento del año. Por lo tanto, yo diría que no hay que cometer ninguno de los dos errores extremos. Uno, anticipar y decir esto es lo que se viene, porque la verdad es que los terremotos no se anticipan, no se predicen, pero como no se predicen, tampoco pueden descartarse. Por lo tanto, hablar de que no va a haber un terremoto, la verdad es que en un país como Chile eso no es posible. Por lo tanto, el descartar como el decir que viene algo no corresponde, porque en ambos casos es una predicción. Es que eso te iba a decir, por eso aquí también, para no generar alarma o falsa alarma, hay que ser responsable de las dos cosas. Sería una responsabilidad descartar un terremoto y, como por otra parte, también sería una responsabilidad decir, viene un terremoto. Probablemente, en algún lugar, como estamos acostumbrados a lo largo de nuestra historia, ocurran terremotos porque, insistimos, Chile sí es un país sísmico. Para marcar la diferencia de lo que tú nos narras, entre un 7 y un 8, la diferencia es gigantesca porque va creciendo de forma exponencial, ¿no? El tema de la gradualidad. Así es, sí, exactamente, y entre un 8 y un 8.5 también. Ahora, yo quiero ir a un tema, un mito. Humberto, ¿sabes qué? A mí me pasó que, posterior al 2010, hacía algunas clases o algunas charlas, y la primera pregunta que hacía, hoy día una pregunta que ya probablemente nadie se la hace, yo preguntaba, ¿cada cuánto tiempo hay un gran terremoto en Chile? Y la respuesta habitual era cada 20 o 25 años. Y eso era como lo que estaba instalado. La verdad es que nosotros debemos comprender que un gran terremoto puede ocurrir en cualquier momento y por eso debemos estar, por eso la preparación comunitaria es tan importante. Mira, si uno saca los terremotos que están... ¿Qué me decías? Sí, una, una, te decía que si nosotros sacamos la cuenta en promedio, porque tampoco se pueden predecir a partir de los promedios, pero en promedio, nosotros tenemos desde que hay registro en la historia, estamos hablando de 1500 y tanto, prácticamente un terremoto sobre 7.1 o un terremoto mayor cada cuatro años. Por eso el mundo político lo sabe muy bien, cada gobierno tiene su propio terremoto. Ahora, si ese terremoto es 7.1, 7.5 o 8.8, es otra cosa. Sí. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Efectivamente queríamos dedicar esta parte del programa a hablar, a aclarar un poquito lo que había ocurrido durante el fin de semana y en las últimas semanas que han sido semanas muy movidas en movimientos sísmicos, en temblores, y por lo mismo, no perder nunca la alarma, estar siempre alertas como población frente a las medidas de precaución que tenemos que tomar. Como siempre, gracias por estar con nosotros, Michelle. Y antes de despedir el programa, el miércoles se viene un estreno a las 10 y media de la noche en Chilevisión, imperdible. Miren, aquí...